Chupacha Con oro de salid Oh, oh, oh Oro, bón, 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 bón Borón, borón, borón Y bailamos juntos En chupachón Ven, 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 ven Ven, 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 ven Saltemos todos al chupaché Chupachú, chupaché Los saltitos adelante Cuatro palmas para atrás Contrelitos de enchuparte ¡Ey, ey, ey! Suelta entera y empezar ¡Chupachá! ¡Chupachá! ¡Ere, bem, bem! ¡Chupaché! ¡Mili, bim! ¡Chupachí! ¡Bolobón! ¡Chupachó! ¡Bolobón, bum, bum, bum! ¡Chupachún, chún! Eh, Giorgi, Mili dijo que me querías decir algo. Sí, claro. Bueno, yo quería decirte que... que... que no puedo creer que te hayas trepado hasta acá. Con esa hazaña, lo único que puedo decirte es que... que cada día te quiero más, Coco. Como vi que había arriesgado su vida trepándose por la ventana, se me derritió el corazón. A vos lo que se te derritió es el cerebro, nena. Antes estabas re enamorada. Después lo odiaste. Y ahora de nuevo estás enamorada. Gime, no tenés que entenderla. Giorgi está un poquito confundida. No, chicas, ustedes no me entienden. Yo no estoy confundida. Ni tampoco me volví a enamorar. Es que Coco es tan bueno que no sé cómo decirle que no quiero salir más con él y sin lastimarlo. Yo tampoco sé. Lo que sí sé es que tenés que apurarte. Sí. Cuanto más tiempo pase, peor va a ser. ¿De qué manera le gustará a los varones una chica lo largue? De ninguna, nena. Pero pensá, corcho. Alguna manera tiene que haber de dejar a un chico sin lastimarlo tanto. Mirá, Georgina, cuando una chica te corta el rostro, sea de la manera que sea, te patee el hígado. Bueno, salvo una excepción. ¿Qué excepción? Que sea horrible. Si te patee, te salva la vida. ¡Gracias, corto! ¡Sos un genio! Desde que hago fierro, vuelvo loca a todas las chicas. ¿Sol qué estás mirando? Estoy espiando a ver si veo el señor del saxo. Le dijo a Mimi que no va a estar por unos días. Y además no quiero que te preocupes por eso. Pero Belén, yo quiero saber si mi papá me está mintiendo otra vez. De eso me voy a ocupar yo. Llegaste tarde. Yo ya empecé. Ahí está. Permiso. ¿Qué tal, Belén? ¿Cómo estás? Hola. Hola, mi amor. Perdóname que llegué tarde. No importa. Belén, yo lo llamé porque quería que me venga a buscar. ¿Me pude ir un ratito con él? Sol, quiero que me compre una cosa. Sol, ¿por qué estás todo el tiempo pidiéndole cosas a tu papá? No, por favor, Belén. Dejame que le compre todo lo que ella me pida. Por favor. Por favor, Belén. Yo siempre soñé con tener un órgano. O una guitarra. O un saxo. Sí, mi amor. Vos me podés pedir todo lo que quieras porque a mí me va a encantar comprarte todo lo que vos me pidas. ¿Eh? ¡Giorgina está rompiendo toda la remera! ¿Qué tiene? Igual es re vieja y no sirve para nada. En cambio, a mí sí me sirve para mi nuevo look. ¿Cuál es tu nuevo look? Seguir rompiendo. El look Fordio Cero. Así dejo de gustarle a Coco. Nena, si querés dejar de gustarle a Coco, presentale un certificado de salud mental. Y vas a ver cómo se da cuenta que estás loca y te deja. Sol, sí, a mí me parece bárbara tu idea. Si querés te puedo hacer un peinado tipo carancho. ¡Ay, dale, Paco! Fue lo rápido, porque Coco ya debe estar por llegar. Fierro. ¿Qué te pasó? ¿Qué del estómago? Pero no, tarado, estoy haciendo un poco de fierro. No se dan cuenta. ¿Fierro? ¿Y para qué? Para matar a las chicas Encontré una revista Qué bueno Che, te vas a hacer una revista de Yosina ¿No crees que caiga un esmalte también de paso? ¿Por qué me descargaba? ¿Viste? No sé si el que era el primer día ¿Cómo? Mirá, 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 acá hay una nota Mirá Yo pesaba 40 kilos Y me la pasaba persiguiendo a las chicas Pero después de hacer gimnasia Mi cuerpo cambió Y ahora son las chicas que me persiguen a mí ¿Y ahora tú que sacó este chabón? ¡Coberso, toberso! ¿Viste? ¿Qué sabes? ¡Coberso! Ahora me toca así como un tito para... No, esperá, esperá, esperá Pensándolo bien siempre es bueno hacer un poco de ejercicio ¿Guille? ¿Me acompañás? ¿Estás loco? ¿Qué es lo que haces? ¡Mama, un ejercicio! No, no, nada ¿Será por esto que la arbolita no me quiere besar? ¿Cómo estás? Mal. Mal. Estoy muy afectada por la discusión que tuve con Mili. Bueno, quiero hablar con ella. Me di cuenta que fui demasiado dura. ¿Qué le vas a decir? Que la entiendo. Todos mentimos alguna vez a esa edad. Mirá, Gaby, para decirle eso no hables con Mili. No tenés que entenderla, tenés que creerle. Belén, yo escuché ese cassette. No es un invento. A mí no me interesa. Yo creo en Mili, ella dice la verdad. Y yo creo en lo que veo, en este caso en lo que oigo. Yo la entiendo, pero no puedo ver otra cosa. Muy bien, claro. ¿Sabés qué? Me parece que se te está mezclando la realidad con la fantasía. Mirá, creo que no estamos de acuerdo, Belén. Dejá, Belén. No te preocupes. Yo voy a atender a Gaby. Bueno, acá tenemos a la nueva modelo top, Belorio Masacote. ¿Qué tal? Estás horrible. Gracias, Jimé. Es lo que necesitaba escuchar. Perfecto. Permiso. Niñas. Virgen de Guadalupe, ¿qué te has hecho en la cabeza? Estamos ayudando a Jimé a hacer una obra en el cole. Sí, y a Georgie le toca hacer de la piltraf humana. ¿No está bárbara? Bárbara, sí. Si vosotros lo decís, estará bárbara. ¿Está coco abajo? ¿Qué le digo? ¿Que suba o qué? No, no, no. Decirle que yo ya bajo. Ya, la piltraf humana. Ay, chicas, qué miedo. ¿Me saldrá? Sí, mirá, cada vez que tenés que hablar, tomá. Ya, chiquete, ya está. Y ráscate la cabeza, tenés muchos piojos, muchos. Claro, anda. Sí, coco, no te largas. Después de esto, hay que hacerlo ver. Hola, coco. ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y vos? Vale, ahora. ¿Acá me ves? La verdad es que no te veo tan bien. ¿Ah, no? No, porque me parece que el sarampión que tuviste pasajero te dejó un poquito mal. Sí, sí, puede ser. Coco, vos pensabas en ir a dar una vuelta, ¿no? Bueno, pero me vas a tener que perdonar, es que no tuve tiempo de cambiarme y yo, para estar entre casa, me he visto siempre así. Eh, no, no, no importa. Vamos igual. Coco, vos pensás salir a la calle conmigo así. Claro, Georgie, vos a mí me gustás estés como estés. ¿Qué me querés decir? Que yo me equivoqué con vos. Como me dijo Paul, puse en vos los sentimientos que no tenía que poner. No, un momento. Paul no sabe nada de nosotras. No, pero sabe de mí. Y sabe que es tanta mi necesidad de tener una mamá, que ando adoptando madres por todos lados. Y eso, ¿qué tiene de malo? Millie, yo podría ser tu mamá. Yo te siento como una hija. Pero vos tenés una hija. Y yo no tengo una mamá. Y lo tengo que aceptar de una vez por todas. Pero eso no tiene nada que ver con nosotras. Sí, tiene que ver. Y por eso creo que lo mejor para vos y Carolina, y para mí también, es que no nos veamos más. Y ahora, por favor, Gaby, déjame sola. Esto no es para mí. No es para mí esto. La guerra y la paz. Tolstoy. Ahora sí me voy a divertir. ¡Ay, cómo corré, macarchito! Esto sí nos va a dejar buenos frutos, mosquita, ¿eh? Lo que van a dejar son unos calambres. ¿Qué le ven de interesante hacer ejercicio? Esto, esto es interesante. Miren mi masa muscular. Soy otro tipo. Unos días más así, Terminator no me llega ni a la rodilla. ¿Qué tipo? Ay, eso lo veo difícil con tu altura. ¡Ah, te quiso decir enano! ¡Ah, te quiso decir enano! Sí. ¡Ah, ya! ¡Qué tarado que sos! A las muchachas, esto les encanta. Ya va a ver, Lila. Últimamente la noto muy fría. Cuando la agarre hoy la mato. Sí, pero si no te vas a bañar la vas a matar, pero del olor a chivo. Últimamente la noto. ¡Suscríbete al canal! Quiero sentir que está, que no me la inventé Quiero saber cómo es, tal cual yo la soñé Y preguntar por qué no se dejó querer Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no intentes olvidarme Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá, te necesito Quiero decir mamá Sin ponerme a llorar Sentir que no se fue Saber que la encontré Buscar entre su cara, sus ojos Y después Volverme chiquitita Por una sola vez Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no intentes olvidarme Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá, te necesito Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no dejes de soñarme Mamá, no intentes olvidarme Mamá, yo soy tu milagrito Yo sé que volverás Mamá, te necesito Te necesito ¿Sí? ¿No le dio por comienzo a seguir con vos a la calle? No, dijo que si a mí me gustaba, a él también Uy, no, ese pibe sí que está muy mal O muy bien, porque tiene que estar muy bien para que no le interese lo que digan los demás Desde hoy, Coco es mi ídolo Sí, tenés razón, estuvo bien Me siento re mal ¿Se dan cuenta? No lo puedo dejar a Coco Él es tan bueno Estoy condenada a un matrimonio sin amor Gracias por venir Te noté preocupado por teléfono ¿Qué pasó? Llamó a André ¿Y qué te dijo? Nada, no me quiere decir dónde están Me tengo que quedar pegado al teléfono Porque va a volver a llamarme, dijo Por eso te hice venir Perdóname Quería hablar con vos Bueno, ¿cómo estaba ella? La escuché mal No sé si no tuvo otra recaída No, no, no No pienses Estoy tan cansado de los manejos de esta mujer Pero lo extraño a Diego No sé qué hacer Hola Sí Bueno, mira Andrea Escuchame una Está bien, yo entiendo Te quiero decir algo ¿Puedo hablar? Bueno Estuve pensando y tomé una decisión Si vos no me querés dejar ver a Diego Y no me vas a decir dónde está Yo no puedo hacer nada Yo viví todos estos años sin mi hijo Y puedo seguir viviendo Así que chau Es la única carta que me queda Con esto o consigo que Dios vuelva O lo perdí para siempre Sentate, Lila Te hago una pregunta ¿No me sentís distinto? No sé ¿La ropa puede ser? Calentito, calentito No, entonces no sé Yo te veo igual que siempre Mirame el brazo ¿Qué te pasó en el brazo? Tengo más músculo, ¿no? ¿La casás? Yo te veo igual Lo que pasa es que vos no mirás bien eso Lo que pasa No sé, puede ser Sí ¿Viste quién está? Uy, qué buena No, digo, qué bueno que haga un poco de ejercicio El chica está hecho un desastre Un cuerpo horrible tiene Le hace falta gimnasia Mirá, le está tocando los músculos Dejalo El chico ya le ayudó Pero, ¿no te das cuenta? Se lo comió con la mirada, ¿entendés? Se murió por ese pibe Como si nunca hubiese visto un par de músculos, che Ay, yo no vi nada de eso Me pareció que se agarró del brazo para pararse Pero nada que ver Yo la conozco bien Se le dio vuelta la cabeza ¿Cómo pueden haber chicas que se mueren por un par de tubos? En cambio vos, vos sos diferente Te gustan las cosas más profundas Eso es verdad A mí me interesan otras cosas ¿Por eso me gustás? No seas mentiroso ¿Mentiroso yo? Sí, a vos la que te gusta es Barbarita Y a mí, la verdad, me pareces re buen chico Pero, ¿no te das cuenta que sos re aburrido? Pero yo soy a... a mí me... ¿Por qué decís que me gusta Barbie? Cualquiera se da cuenta Y te cuento una cosa A mí también me gusta otro chico ¿Quién? Eso no te lo puedo decir Pero, está todo bien Chau No puede ser Me cortó el rostro ¿Viste? Bueno, y tiene las pilas puestas ya Así que la podés tocar ¿Yo? Sí No, no sé tocar ¿Y para qué me lo pediste, Sol? Porque quería aprender Tocamos primero, así yo aprendo Dale ¿Yo? Sí Dale, una vez solita, por favor Una vez solita, nada más Dale Una Una Bueno Si te sale bien Es porque sos el señor del saxo Y si me volviste mentira Nunca más vuelvo a estar conmigo ¿En qué pensás? Es nada, es nada Estás esperando que vos toques Bueno Ahí va Bueno ¿Qué pasa? ¿No te gusta cómo toco? Ya sé, te pusiste mal porque te diste cuenta que te estaba mintiendo Sí Pero mi amor, era un chiste Apreté el botón de lo que viene grabado Te quería hacer un chiste ¿Pero cómo? ¿Entonces vos no estabas tocando? No No, mi amor, no, no Me quise mandar la parte, qué sé yo Te quería hacer una broma Yo la verdad que no entiendo nada de esto Aunque muy difícil lo debe ser ¿Ojo? No sé Pero ¿sabes qué? Tengo la suerte de tener el papá más sordo del mundo ¿Tenés el papá más, 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 más sordo del mundo? ¿Eh? Mi amor ¿Qué haces ahí, Georgina? Sufro, eso hago Y vos, en vez de ayudarme, me decís eso ¿Y yo qué dije? Permiso ¿Puedo pasar? Eh, mirá, Georgina, yo Yo no quise lastimarte Georgina, no sé lo que dije para que te pongas así Pero sea lo que sea, te pido perdón Está bien No importa No importa, pero Si está bien, no llores A mí no me gusta ver a una chica llorando Es que no puedo ¿Qué? ¿Qué puedo hacer para que no llores más? Decirme cómo dejar a Coco sin lastimarlo ¿Y cómo te fue con Lila? Bárbaro Cuando vi a estos tubos, cayó en mis brazos Yo pensé de mucha bolilla, no te he dado ¿Qué? ¡Se murió! Al ver esto, Lila quedó violeta Bueno, me voy a tomar algo Esperá ¿Te besó? ¿Cómo? No, no, no ¡V Energía! ¿Le Shit? Perdóname, billete. Justo vos que salís con la chica, a mí me gusta. No te puedo decir que soy un perdedor. ¿Metiste los dedos en el enchufe, Elena? No sé por qué te sorprendes tanto. Porque no sabía que acá en el hogar vivía la estatua de la libertad. Perdóname, corcho, pero yo no tengo por qué peinarme como todo el mundo. Soy muy personal. Sí, personal y loca. ¿Qué me pasa, busca? Coco es el chico más bueno del mundo. ¿Pero qué? ¿No te gusta más? No, sí que me gusta. Es que no sé si quiero que sea mi novio. Mirá si pierdo mi juventud a su lado y después me doy cuenta que no es el hombre de mi vida. Eso sería terrible. Pero si te gusta y vos pensás que es bueno, no sé qué decirte, Georgina. No, es que también quiero conocer otros chicos y hacer otras cosas. Bueno, entonces lo mejor es decírselo. No, si se lo digo va a pesar que es por su culpa y lo voy a lastimar. Yo tendría que buscar la forma de que él me odie. Que piense que yo soy la peor chica del mundo. ¿Cómo hago, mosca? ¿Vos por qué odiarías mucho a una chica? Mirá, lo peor que me puede hacer una chica es meterme en los cuernos. No se lo perdonaría por nada al mundo. Gracias, mosca. La verdad, yo nunca me hubiese animado a pedírtelo. Pero ya que se te ocurrió a vos... ¿Que se me ocurrió qué? Lo que dijiste. Hacerte pasar por mi nuevo novio. Así Coco se olvida de mí. ¿Qué te parece? Es original. En los cursos nos dijeron que teníamos que ser creativos y dejar que los peines vuelen con nuestra imaginación. Sí. Es como del futuro, ¿no? Mirá si todas las mujeres lo usaran. ¡Guau! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo pesan estas bolsas! ¿No sabes qué? ¿Por qué no me dijiste a mí que fueras a las compras? Ay, porque nunca pensé que iba a comprar tantas cosas. Además, me acabo de dar cuenta que olvidé de traer el pan rallado. Hablando de rallado, ¿qué tienes en la cabeza tú? Es un peinado que inventó Pato. Los conos elípticos. ¡Ah, muy bonito! Bueno, ya que tienes esos elípticos en la cabeza, ¿por qué no vas a comprar tú el pan rallado? No, deja que voy yo que ya tiene que seguir practicando sus peinaditos. ¡Belen! ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo que contarte algo muy, muy importante. Bueno, ¿me esperás un ratito que voy al almacén y vengo? Sí. ¿Y no? No, no, deja que voy yo. ¡Va! ¡Ah, pero el marcielo que viene ahí! ¡Adiós! ¡La boquera, la boquera! ¡Ah, la boquera! Che, patito, ¿no te querés quedar un ratito más? ¡Yo nos aburrimos a invocar en las latitas! ¿No les da vergüenza si le sacás a una chica? Vos no se dejan de molestarla, grandotes. No te preocupes, Tommy. A mí no me afecta. No me va a afectar hasta que te agarre y haga puré de pescado, barracuda. Ya me tenés harta. Pero esta vez te vas a arrepentir de haberte metido conmigo. ¿Qué has escuchado, Belén? No sabés que mal canta y toca el órgano. ¿Y las chicas dónde están? Están arriba. Bueno, les voy a contar que el viejo me dejó imitar los otros días para que toquen el órgano conmigo. Tú no le crees, ¿verdad? No sé qué pensar. Hay algo muy sospechoso. Justo cuando yo lo descubrí, el señor del saxo deja de venir a tocar. Bueno, Belén. Tal vez sea pura casualidad. Tal vez haya dos personas sumamente parecidas. Sí, ojalá sea así. Que sean dos personas sumamente parecidas. Lo mato. Cuando lo agarre, lo mato. No, Pato, déjamelo a mí, que le borro esa sonrisita especial y una trompada. No, no, no. Tiene que ser algo más que una trompada. Agarra un palo y agua harina de pescado, Edita. No, no. Algo, algo que le dure mucho y que todo el tiempo que le pase se acuerde de mí. Pato, Barracuda le gustará de vos. ¿Pero qué decís? No, suele pasar cuando un chico le gusta a una chica y no sabe qué hacerla molesta. Pero vos estás loca. Si ese pibe anda atrás mío, me escondo en el hueco de la escalera y no salgo por un año. Es verdad, Mili. Pato tiene razón. Barracuda lo hace de tarado, igual que Matías. Por eso tenemos que ir pensando en una buena venganza. No entiendo. ¿Qué te hizo Matías ahora? Nada, pero yo me tengo que vengar antes. Me gustaría hacerle tragar el sillón de director que tiene, astillita por astillita. Y después le sacaría los ojos. Claro, así no pueden ver más esas escenas con esos ojos de huevo que tiene. Y después le recaría los ojos. Uno por uno. Primero uno, pero sí lo otro. Con una cucharita. De qué bien caliente, todo rojo. Ay, Ximena, mirá cómo le haces poner con las pavadas que decís. Bueno, Lucía, no te preocupes. Era una broma. ¿Te habías dado cuenta qué lindos rulitos que tenés? A ver, bueno, Lucía. Sí, tenés muy lindos rulitos. Yo estoy bien a casa de estos rulitos. Yo sé hacer... Ay, Lucía, me diste una idea genial. Ay, Graciela, no. ¿Qué te hicieron? Oh, my God. ¡Me la van a matar! Sí, pero... ¿dónde, Guille? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿No lo ves ahí? Acá, pizca. Sí, sí. Un poco más duro está. ¿En serio? Sí. Ay, Guille, me encanta cómo te quedan esos tubos en los brazos. ¿Sí? Sí. ¿Buenos? Hola. Guille, ¿vamos a tu cuarto? Digo, así estamos más tranquilos. Por supuesto. Vamos. Momentito. Al cuarto no puedo ir. ¿Por qué no? Porque está muy desordenado. No importa. Yo no voy a mirar nada. Total, todo lo que tengo que hacer, lo hago con los ojos cerrados. Vamos, Guille. Sí. Vamos. Vamos. Mosca, Mosca, me tenés que ayudar. Ese, Barbarita, se van a besar. Esperá, esperá. ¿Qué pasa? No te entiendo. Ese, Barbarita, lo voy a besar. ¿En serio? ¿Estamos acá? Sogina, no, no. Conchito, vos me tenés que ayudar a mí. Sácamela de encima. Sácamela de encima, Corcho. Por favor. No, no. Estás loca, Sogina, no. Estoy loca. No, Sogina. Corcho, Corcho. No te vayas, Conchito. No. No, no, no. No, no, no. No te vayas, Conchito. Esperá. ¿Vos querías que venísimos al cuarto? Qué lindo que es ese barco, ¿eh? Nunca le había prestado atención. Me encanta este cuarto. Es re original. Vos no viniste a ver la decoración del cuarto. Me dijiste que íbamos a hacer algo con los ojos cerrados. Sí. Es verdad. Eje. Eje, me olvidé de algo. De lo que te tenés que olvidar es de nosotros. No vuelvas más. Se quedó escuchando. ¿Ah, sí? No, no, sigan, no, sigan. No, 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 no. Paren, pare, pare. ¿Qué estás espiando? Tienes que entrar rápido. Se están matando, dije barbarita. Se están peleando. No, se están besando. ¿En serio se están besando? Sí. Bueno, bueno, pará. Está bien, está bien. Es el mes del amor, la primavera. Dale, no está bien espiar. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahora podemos seguir con lo nuestro. Eh, ¿en qué estábamos? En hacer de verdad lo que recién estábamos fingiendo. ¿Excuse me? No me querés besar vos, ¿no? Qué alivio. Yo tampoco te quería besar. ¿No? Y entonces, ¿por qué lo ibas a hacer? Es que todos los chicos se besan y no quería parecer un no. Pero yo no soy la chica que te gusta. No, no, pero sos una chica bárbara. Vos también sos un chico bárbaro, te lo juro. Si yo tuviera un hermano, me gustaría mucho que fuera como vos. ¿Entonces quedamos como amigos? Amigos. Y como amiga, te quiero pedir un favor. ¿Cuál? No le digas a Corcho que no salimos más. Te gusta mucho él, ¿no? Andes, dices, híselo. No puedo. Corcho es un agrandado, es un canchero. Además es un mentiroso. No me lo banco. No, nena, no, estás loca, no. No, 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 por favor. Bueno, salí, salí, te dije que no, no. Hola, yo me voy a quedar barbarita. ¿Qué le pasa a que soy así? Ay, Delfi, no sé si contarte. No, no, mejor no te cuento. No, dale, Georgie, contame, dale. Es que, no sé, porque es muy importante para mí. Ay, dale, suba, dale, contame. Bueno, está bien. Es que, salimos. Mosca y yo empezamos a salir. Yo todavía no le dije nada a Coco porque él es muy celoso. Necesito un tiempo para darle la noticia. Y encima Mosca no me quiere dar un tiempo. Ah, discúlpame, ya te llamo, barbarita. No, 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 no. Yo me acordé que... que tengo otra cosa que hacer. Sí, pero después vuelvo, ¿eh? Chao. Chao. Si esta arpía hace lo que me imagino, en unos minutos más, Coco me va a odiar. No, pero yo no quería eso. Coco, yo no quería que me odies. Pero menos quiero que sufras. Ay, Dios, cómo pesa. Carolina, vení. Vení, por favor, ayudame. Con cuidado, ¿eh? Cuidado, pero lo abro yo. Con cuidado porque se puede romper. Es hermoso. Vas a ver el juego de té que compré, Gaby. ¿Qué te parece? Sí, mira. Gaby, ¿qué te pasa? ¿No me oís? Mamá. Voy a acostarme un rato. No me gusta nada verla así. Tiene la misma mirada de cuando estaba enferma. Ay, Carmen, no sea exagerada. Estoy un poco cansada nada más. No es nada. Ojalá me equivoque. Pero con esa actitud Gaby me hace pensar que algo más le pasa. Tenés que hacernos ese favor. Pedí lo que quieras a cambio. Bueno, hay unas cosas que necesito, pero no invento que estoy... ¿Qué cosas necesitas? No sé, clavos, perillas, metros de... Bueno, yo te los voy a conseguir, pero ahora anda a hacer lo que te dijimos. Es urgente. ¿No me das unas bombitas de olor? ¿Para qué bombitas de olor? Es para mosca que le quieras hacer una gastada barracuda. ¿Qué estás diciendo, pibe? No, no. No, por favor, no le digas a mosca que... Es que me escuchaste, por favor. Está bien. Yo no le voy a decir. Pero si vos me contás, ¿qué es lo que está planeando? Bueno, él te está preparando algo en la casita del árbol. Eso lo vamos a ver. Pero, por favor, no le digas que yo te dije, por favor. Tranqui, tranqui. Tommy, anótale a mi amigo lo que quiera. En mi cuenta, ¿eh? No, no puedo, Guille. Pero yo lo conozco a Corcho. Es un chico bueno, no es mentiroso. ¿Ya te vas, Barbarita? Si querés, te puedo acompañar. Yo voy para el gimnasio. Gracias. Tenés razón, Guille. No es un mentiroso. Es un payaso. ¿Sabes una cosa, pescadito? Ya me tenés cansada ¿O te pensás que me olvidé Ese día que teníamos que actuar y me empapaste? Esperé tanto este día Y al fin llegó ¿Sabés lo que te vamos a hacer? Vos, ya que sabes tanto de karate A ver si hay que hablar de la tortura china Yo solito me la levanté ¿Qué hiciste que? La levanté Y de frente y me levanté ¿Qué hiciste que? Le dije, nena, vas a darme bola La miré a los ojos y me la apreté ¿Qué hiciste que? Gracias.